Y mi celular se mojó. De verdad lo siento, no debía aventar las... Voy a pensar la manera de arreglarlo. Por favor, no te preocupes. ¡Conserrat, no es agnesia, hombre! ¡Te vas a cansar! ¿Te sientes mal? Voy a hacer una choza o algo que nos pueda proteger del... Vas a estar... ¡Conserrat! Ya tenemos la casa de la vida. Vamos a hacer el fuego. Nos con suerte llegamos a la inauguración de la concursión. No se te olvides, estoy esperando una respuesta.